Jalisco, ya fueron inhumados los 444 cuerpos no identificados que generaron una contingencia en el Instituto Jalisciense de Ciencias D, luego de que un tráiler con 322 cuerpos deambuló por diferentes partes de la zona metropolitana de Guadalajara el pasado mes de septiembre. Del total 64 cadáveres fueron identificados y entregados a sus respectivos familiares y 380 cuerpos no reclamados, fueron inhumados en el Panteón Guadalajara, todos con sus respectivos expedientes completos para una futura identificación, así lo detalló el Fiscal de Derechos Humanos Danteano Reyes. Justicia termina excavación con 16 cuerpos exhumados en fosa de tonalá que se contará con los estudios y exámenes correspondientes al protocolo para el tratamiento de identificación forense, así como los estándares internacionales, donde se observaba que hubiera el levantamiento, fijación fotográfica y criminal, documentación de señas particulares, ropa, tatuajes y cicatrices. Por su parte el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Carlos Daniel Barba Rodríguez, indicó que desde que se generó la contingencia el 18 de septiembre y hasta la fecha, llegaron 683 cuerpos más, de los cuales 588 ya fueron entregados a sus familiares, y 95 permanecen sin ser identificados en las instalaciones del Instituto, 45 de ellos aún en la segunda caja de tráiler frigorífica. Estamos en el proceso precisamente para evitar que la cantidad de estos 95 se conviertan en una nueva contingencia. Esto es, tenemos que estar ya integrando los expedientes básicos de identificación, y en este caso como continuará sesionando la propia comisión de inhumación, los pondremos a su consideración en la mesa correspondiente, al efecto de que sean observados estos expedientes y no parar y continuar con la inhumación en caso de que se nos vayan retrasando estas personas fallecidas sin identificar. Agregó que la comisión de inhumación seguirá sesionando los días que sean necesarios para continuar con identificación y, en su caso, inhumación de cuerpos no identificados por sus familiares. El banco de datos señaló que ya están actualizando la información de los cuerpos no identificados para subirla a la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ya que antes de su llegada como director del instituto esto se había dejado de hacer. Motivo por el cual se solicitó apoyo a la Procuraduría General de la República para efecto de que se brindara la capacitación necesaria al personal que se asignó para estos trabajos que tiene que ver con un cuestionario antemortem y otro postmortem, el cual al servicio médico forense corresponde llenar el postmortem el cual va a dar a esta gran base de datos a nivel nacional, que estamos poniendo al corriente en todos aquellos asuntos que debieron haberse subido y no se hizo en su momento.